Buenas noches, yo soy Daniel Ariza del curso LEPIC versión 3 Esta noche vengo a hablarles sobre los comandos CAD, CUT, EXPAND y FMT Comenzamos con el comando CAD Este es un comando, es un nombre diminutivo de concatenar su mayor atribución Este comando es entre los más utilizados Tiene tres funciones principales con archivos de texto Uno es mostrar un archivo, concatenar archivos y crear uno nuevo Lo primero que para utilizarlo debemos verificar que estemos parados sobre la carpeta en la cual debe estar el archivo En este momento tenemos estos archivos como ejemplos para poderlos mostrar Lo primero que vamos a tratar es mostrar un archivo Esto se da para no tener que abrir ningún procesador de texto Simplemente para echarle un vistazo como se dice Entonces ponemos el comando CAD seguido del archivo que vamos a verificar Aquí nos muestra por pantalla la información que tiene dentro de este archivo En este momento no se puede modificar, únicamente vamos a leer de que se trata Y si es importante pues ya trataremos el archivo Si no pues es como darle un vistazo Esa es una de las grandes ventajas de este comando Por eso gracias a esto decimos que tiene una entrada y una salida estándar Entrada porque digitamos un comando y salida estándar porque nos muestra directamente lo que tenemos que ver También podemos hacer una redirección a un archivo nuevo ¿Qué quiere decir? Podemos copiar lo de un archivo, todo el contenido en archivo y pasarlo a uno nuevo Supongamos, vamos a coger este archivo Nuestra redirección es un símbolo de mayor Y le damos El nuevo, la nueva dirección de este archivo Como podemos ver No muestra nada Pero si vamos a verificar el archivo ejemplo 1 Vemos que es la misma información sobre este Vamos a ver Vamos a ver También podemos, como ya les había mencionado Crear un archivo Este simplemente vamos a decir La opción CAD El símbolo mayor que Y el nombre del archivo que queramos En nuestro caso Luego de esto El prompt Baja A este lado En el cual Ya podemos estar digitando Si pongamos Nombres de personas Para salir del modo de edición presionamos la tecla control y la letra D Ahora verifiquemos que nuestro archivo si quedara con la información Vemos que guardo la información Si queremos el comando CAD también puede reescribir en un archivo Esto lo hacemos con CAD El símbolo Mi mayor Le damos Le damos El nombre del archivo Vamos a escribir sobre este archivo Pongámosle Pueblos de América Salimos Verificamos el archivo Ok Y vemos que nos modificó la información Nos sobre escribió Para Para Coger un archivo Y no sobre escribirlo Sino anexarle Más Cantidad de información Lo que hacemos es El comando CAD Doble símbolo Doble símbolo de mayor que Y el nombre del Del archivo al cual vamos a anexar Subamos Subamos Anima Listo Entonces salimos del procesador de internet De este momento Y verificamos la información Del archivo que modificamos Vemos que inmediatamente Tiene una información Y no la modificó No la sobre escribió Sino que le anexó Esas líneas Y venimos a nuestro A la otra opción Que es Concatenar Concatenar Significa unir Unir dos archivos Dos o más archivos El comando CAD Lo permite Uno Se puede visualizar Dos Se puede Esta visualización Agregarla A un nuevo A un nuevo archivo Entonces vamos a A probarlo Con Vamos a unir Estos archivos MI Con Ah bueno El comando CAD Primero se pone el comando Luego el archivo Uno Enseguido el archivo Dos Para Simplemente visualizarlo Vamos a ver Los Mejor Primero separados Para que vean Que si agregó Esto Si agregó Las dos líneas O sea El contenido De los dos Vamos a ver Que contiene Sí Vemos que tiene una información De De Fechas Ahora vamos a ver Que tiene este otro Archivo Es muy diferente la información Y luego Vamos a Vamos a unirlos Con el comando CAD Como podemos ver Esta la información De los dos archivos Esto es simplemente visualizado Si lo queremos en un nuevo archivo Entonces Ponemos Los Los Dos Archivos CAD Email Update El Símbolo Mayor Que El Símbolo De Redirección Y Copiamos Esto En Ejemplo Dos Que nos Borre Lo que ya hemos hecho Listo Ahora Verificamos Ejemplo Dos Y Ahí Tenemos Toda La Información El Comando CAD Es Utilizado Para Unirse Pueden unir Dos Dos O Tres Archivos Uno Tras Otro Siempre Van En Consecutivos El Primer Archivo Que uno ponga La información Enseguida Está La información Del Segundo Archivo Nunca Se mezclan Siempre Va Uno Detrás Del Otro Opciones Para Visualizar La Información De Un Archivo Tenemos El CAD-N Este Nos Enumeran Las Líneas Que Tenga Que Tenga El Archivo Vamos A Verificar Este Archivo A Mano A Mano Izquierda De La Pantalla Vemos que Los Enumera Uno Sin Que Esto Tenga Con La Información Del Archivo Es Simplemente Como Para Ver Mejor El Archivo Tenemos La Opción La Opción Menos E Mayúscula Que Nos Muestra Un Símbolo De Porcentaje Al Final De La Vemos Que Ya Cambio Los Números Por El Símbolo De De Pesos Ya Luego Por Este Lado De Este Comando Es Como Lo Más Resaltable Que Se Es Es Muy Potente Ahora Vemos El Siguiente Comando El Comando CUT Es Un Comando Utilizado Para La Extracción De Segmentos De Texto Se Puede Es Para Sacar Información Más Que Toda Entonces Esto Lo Vemos Más En La Práctica Podemos Coger Un Archivo Pero Entonces Tenemos Varias Varias Opciones Podemos Separar El Texto Por Número De Byte Otro De Caracteres Y Por Tabulaciones Entonces Vamos A ver Por Número De Byte Ponemos El Archivo Y No Aparece Nada Seguimos Con El Comando En Cut Lo Que Les Venía Indicando Es Que Se Puede Coer Por Número De Bit Entonces Primero Vamos a Variar El Archivo Y Vemos Que Tiene La Información Vamos A Tomar Una Parte De Este Archivo Lo Podemos Hacer Con CUT Menos B Que Es Por Número Byte Número E Entonces Ponemos De 10 Puede Ser A 20 Del Archivo Inter Entonces Como Podemos Ver Nos Saco Una Parte De Toda La Información Esto Es Muy importante Cuando Estamos Validando Logs De Seguridad O Simplemente De Errores Podemos Separarlo Por Tabulaciones El Tabulador Puede Ser Un Espacio Un Punto y Coma Alguna Que nos diga Que ahí Se tiene que Frenar Y Cortar Y Visualizar Tabulador Probemos 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 Para Ver Primero La Información Entonces Acá Vemos Que Tenemos Un Símbolo Dos Puntos Que Puede Ser Nuestro Tabulador Vamos A Indicarle Que Nos Indique Que Nos Muestre Solo La Información Que Va De Este Tabulador Entonces ¿Cuál es la opción? La opción Q Menos Menos F D Ponemos Que Va a ser El Segundo El Segundo Campo Menos D Y Ponemos Entre Comillas Nuestro Tabulador En este momento Hacemos Los puntos Dos Del Como podemos ver Nos Mostró Solo La Información Que Estaba Entre LAS Dos Tabuladores El primer parámetro es la sección que yo quiero ver, el segundo parámetro es si queremos Que este tabulador sea espacio, dos puntos, una coma, es muy bueno para hacer esta separación Ahora vemos el comando exp Este comando sirve para convertir las tabulaciones en espacios Eso nos sirve cuando hay un archivo que no sabemos si tiene tabulaciones y por eso se ve como muy ancho Entonces con este comando se reduce estos espacios y se puede ver mejor la información Esto lo podemos utilizar al verificar la información de las páginas web Pero en cuanto a comandos Entonces vamos a probarlo Primero buscamos un archivo que nos tenga tabulaciones Como en este caso, acá vemos que tiene unos altos Entonces podemos convertir esas tabulaciones en espacios Entonces se pone el comando expand La opción "-t", ponemos el número de espacios, pongámoslo en 5 o en 2 Y el nombre del archivo Como podemos ver, comparar convirtió la tabulación en un espacio más pequeño Por lo tanto, podemos visualizar mejor y encontrar varios errores O vemos donde podemos quitar las tabulaciones y meterle menos espacio Por último, tenemos el comando fmt El comando fmt viene de la palabra format Es un comando para limitar el ancho de caracteres de la línea Y por defecto vienen 75 columnas Esto se hace porque a veces las líneas son muy extensas Y se nos desaparece la información La información de la pantalla Entonces no la podemos visualizar Podemos validarlo Vamos a ver el archivo con el comando fmt Si, no la podemos visualizar en la pantalla No la podemos visualizar en la pantalla Por lo tanto, podemos utilizar el comando fmt Con la opción "-w", y le ponemos que nos dé de longitud 10 columnas De este archivo Como podemos ver, nos recortó Toda la información Vamos a ver Vamos a subirlo a que sean 50 Acá podemos ir mirando que en este caso va aumentando Podemos ver que ya es mucho mejor Ya se adapta la pantalla Y podemos ver toda la información del archivo Al igual que el comando cat Podemos enviar esta información a un nuevo archivo Para tratarla mejor y no afectar No afectar ni modificar Modificar el archivo que tenemos Entonces lo que hacemos es Hacemos el comando Que sea 150 Y el nombre del comando Y el símbolo de nuestra redirección A ejemplo 3 Vamos a verificar el ejemplo 3 Y nos damos cuenta que nos llevó toda la información A este nuevo archivo Bueno, mil gracias por todo su tiempo Espero que les hubiera servido Nada, hasta luego